Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal Y no sé por qué digo muy buenas porque lo que voy a decir no es nada bueno Hoy vamos a hacer un vlog draft, es decir, os voy a contar una cosa muy importante Y mientras, pues para que se haga más ameno el vídeo, pues haré un draft No va a ser el vídeo más potente de mi canal, ni mucho menos Pero os tengo que decir una cosa muy importante, así que de mientras hacemos un draft Vamos al lío, empezamos el draft y os... bueno, voy a hacer un... en busca de 193 Pero bueno, lo que verdaderamente importa es lo que os voy a contar Resulta que el elegido hace ya más de una semana que no lo subo Y tú te estarás preguntando qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que no lo subo? Pues lo que pasa es que sí amigos, cojo una formación No, ahora en serio, me han vuelto a banear Sí, otra vez, yo no sé por qué Yo no sé qué me pasa a mí, que tendré la más mala suerte del mundo Porque siempre me toca a mí cuántas veces banean a la gente Pues no sé, me tiene que tocar a mí Y seguramente que ha sido por lo de siempre Pues como la última vez pillé a Pogba Que valía medio millón, pues me pasé medio millón de monedas Y paga, paga, me pillaron Y a tomar por culo la cuenta Y vamos a pillar a Aubameyang, va, que corre mucho Y a lo que íbamos El elegido, a ver, una vez, vale Una vez puedo empezar de nuevo, llegar Pero otra vez, llegar otra vez hasta tercera Es un coñazo y ya queda poco para el FIFA 17 Así que he decidido dejarlo aquí Me sabe mal, o sea, no es mi culpa Yo qué queréis que le haga O sea, si tengo que comprar un jugador caro Pues tengo que comprar muchas monedas Para pillarlo, si no es imposible Y si me banean, yo no puedo hacer nada Y yo todo esto os lo cuento Porque os lo tengo que decir Yo no soy alguien que mienta sus subs Como hacen otros que se inventan historias No, yo lo digo sin problemas Me han baneado Y lo siento, chavales No puedo hacer nada La cuenta se fue a la mierda Nos han pillado con el carrito del helado Yo sé que esto no me conviene decirlo Pero yo lo digo, a mí me da igual Como digo, yo quiero ser sincero con vosotros Sí, a mí no me va el rollo de engañar Así que un Messi por aquí Bueno, un Messi de 99 Y lo he pensado seriamente En hacerlo de nuevo O sea, joder Pero, ¿estás viendo esto? Ronaldo de 99 Neymar Tots ¿Qué es esto, tío? Bueno, a lo que iba Yo estaba pensando seriamente Pues digo, voy a empezar de nuevo Y otra vez, ¿sabes? Hasta llegar a la tercera Pero dije ¿Y si va a pasar lo mismo que...? O sea, si voy a volverme a pasar un puñado de monedas Y otra vez me van a... Va a ser un puto rollo, tío Es que no, es que no Si estuviéramos al principio del juego O sea, al inicio Pues sí, lo haría Pero si ya estamos al final Y como que te jode, ¿sabes? Pero más te jodería volverlo a hacer Porque recordad Ya me banearon otra vez Y lo tuve que hacer todo de nuevo Pues imagínate otra vez Ya sería demasiado Así que he decidido dejarlo aquí Lo siento mucho El elegido se vendrá en FIFA 17 Pero hay que esperar Hay que esperar hasta que salga Y aquí pillamos a... Pues a Matuidi De mientras Me podéis dejar en los comentarios Algunas ideas de series Para hacer así Pequeñas, cortas No sé, ponerme ideas Y os la puedo traer Que sea jugando Porque sé que os gusta que juegue Y el elegido era la única manera En que se hubiera un gameplay jugando Y de verdad que al que más le jode Joder, Godín, tío Pero este draft No veas, ¿no? Con este draft De verdad que me jode mucho por vosotros Porque sé que os encanta el elegido O sea, es una serie Que triunfa, triunfa Solo hace falta ver las visitas Triunfa, os encanta Y me jode mucho que lo tengamos que dejar aquí Pero, pero, pero Es que no puedo hacer nada Y yo pensando ¿Pero por qué a mí otra vez, tío? O sea, en serio Tiene que ser siempre a mí Al que le van en En fin ¿Qué le vamos a hacer, chavales? Ojo O bla Bueno, por ahora este draft 91 de valoración La química Bueno, tú la química no la mires No la mires Pero la valoración está ahí Vamos a ver si mejoramos Esa química Pues con esto como que no Y ahora me sale Ney Cuidadito con este draft Vamos a poner a Ney Porque aquí a Obama no pinta nada Y Ahora me toca Ah, Payet Bueno, para la media Hostia, 92 Cuidado con este draft Que, que está ardiendo No tengo nada más que decir O sea, en serio El elegido Bye, bye Y algo nuevo se vendrá Y tranquilos Que vídeos guapos Habrán igualmente O sea, tengo en mente Unas cuantas cosas También más fútbol En la vida real Y más cosas Que os gustarán Y se están subiendo O sea, el Pokémon GO Os gustó mucho Y Bale de 90 Vale, vale, vale Esto, esto sí que me gusta, eh 92 de valoración Ojo, cuidado Y 73 de química A ver, nos haría falta Un par de MCs de la BBVA Y un lateral izquierdo guapo Y un lateral derecho Venga, un Marcelo por aquí No Bueno, pillamos al Luisao Que es amigo del Iquesao Ahí está un lateral izquierdo Filipe Aunque no tenga mucha media Pero bueno Vale, 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 vale Un 90 de valoración Ya me bajó Esto no puede ser, eh Albestotti Albestotti ¿Qué pillo aquí? ¿Qué pillo aquí? James James, 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 James Aunque sea MCO Tengo que pillar a James Vale, quitamos al Matuidi 90 y 90 Pero yo tenía antes 92 Bueno, tengo que pasar cosas gordas Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Cross Vámonos Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Atención Que esto ¿Te imaginas que viene aquí el 193? Yo el 191 Creo que ya está A ver Pero primero Vamos a ver Que nos hace falta Un lateral derecho Tío Me he quedado sin lateral derecho Venga, va, por favor No creo que me salga aquí Un lateral derecho Pero Montoya, tío Pero para eso Que salga del Barça A ver Vamos a poner a Cross Aquí 93 Metemos este Yo veo aquí algo Ah, me he quedado el portero Espérate ¿Un portero Navas? Bueno Los platas Tampoco pasa nada Vamos a modificar esto un poco Voy a poner a Bale De lateral derecho Bueno 95 de química Y ahora vamos a ponerlo gordo Para la izquierda Pero no tengo la 100 de química No me jodas 90 Ya tengo 90 91 ¿No sube a 91 esto? Venga, hombre Venga No me digas que me quedo en 90 Por lo menos un 91 Ahí, ahí, ahí Te quería llover Y nos sale un draft de 191 Tampoco está mal, ¿no? O sea Hemos venido a por el 193 Así Haciendo un tipo blog Contando eso Del elegido Y un 191 Metemos a Ronaldo Lo curioso de todo Es que lo metemos Vale, me baja la química Y también la valoración No entiendo nada Así que voy a meter a Cruz Porque si me va a bajar la valoración Bueno Puedo meter a Ronaldo por Ney ¿Y me baja la valoración? ¿Qué me estás contando? Bueno No entiendo nada Un 191 Lo dejamos así Y chavales Lo dicho Me sabe muy mal Lo del elegido Pero yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Me han baneado Me han baneado Os dejaré imágenes aquí Para que veáis Que no hay mentira O sea ¿Para qué mentirían esto? No sé Nunca se sabe Siempre hay algún tonto Esto te lo has inventado No tendría lógica Bueno, chavales Lo que os digo Lo siento Yo no puedo hacer nada Podría hacer Sí Volver Crearme una cuenta Desde décima división Y llegar a esta tercera Pero ¿Y si luego me pasa lo mismo? Y además Que estamos ya En la recta final del FIFA No vale la pena No tendría sentido Si fuera la primera vez Que me pasa Pues vale Sabes Hago el esfuerzo Como hice la otra vez Pero otra vez Tío Sería Sería demasiado Así que chavales Like el sao Comentad abajo Todo lo que queráis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Nos vemos Nos vemos Pero el elegido No muere Es un punto Y seguido Pero un seguido O sea Un poquito lejano ¿Sabes? Ya para el FIFA 17 Ya se seguirá ese punto Volverá Volverá